¡Suscríbete al canal! Mis colegas constructores, por mencionar algunos, Superman, La Mujer Maravilla, La Sirena, El Niña Verde, El Chico Espacial 1980 y algo, Miguel Ángel, Miguel Ángel y las estrellas de la NBA de 2002. Descubrimos que el Lord Business planea destruir el mundo que conocemos. Pero hay una esperanza, el especial ha surgido. Creo que entendí, pero por si acaso, me lo dirías de nuevo, no escuché. ¡Tengo miedo! Tranquilos, amigos, ya vine. ¿Batman? ¡Increíble! ¿Harías uno de estos en naranja? Solo trabajo en negro y a veces en un gris muy, muy oscuro. Oye, amigo, odio decírtelo, pero no deberías estar aquí. Bueno, creo que voy a tener que reportarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!